El nombre GoArbit está de moda, aunque hay que decir que, curiosamente, en los medios convencionales se ha hablado poco o nada de GoArbit. Un silencio que, en verdad, sabiendo yo cómo funcionan las cosas en mi país, me resulta sospechoso. Pero aquí estamos hablando de GoArbit. Y miren, yo no me voy con el tema de que si estafaron o no. Los pocos medios locales, sobre todo en YouTube, que están hablando de GoArbit, lo hacen en base a la estafa, a que la red dejó de pagar, a que ahora viene GoArbit 3.0, a que el dinero que había invertido en la plataforma 2.0 se quedó enganchado. ¿Y por qué no voy a hablar de eso? Y de hecho tengo un tema mucho más importante e ilustrativo sobre GoArbit y su CEO Máximo Martínez. Señores, porque si usted, y esto pudiera parecer como que uno está pasándole una mano a GoArbit para sacarla del atolladero, no, no es así. Oigan por dónde voy. Si usted invirtió mil, cinco mil dólares en GoArbit, y ese era su capital semilla, y fue recibiendo dinero durante un año, año y medio, y de repente cuando usted saca cuenta, se percata de que ha quintuplicado el dinero que invirtió. Y lo que tiene en la cuenta al momento de comenzar darse los ceses de pago, es un monto que es fruto de su ganancia. Lo que usted dejó ahí y transformó en capital para que siga generando más, más rentabilidad. Usted dice, bueno, pero yo perdí. No, usted no perdió, porque usted invirtió cinco mil dólares y en el proceso recibió veinte, veinticinco mil, usted ganó veinticinco. Lo que usted perdió, que fue lo que se le dejó de pagar, o los intereses que se le dejó de pagar del monto acumulado, es ganancia que se da después de. ¿Y por qué es importante establecer esto? Y decirse, bueno, mira, a ti no te estafaron, porque tú recuperaste con creces tu dinero. Se perdió una ganancia tiempo después que no recibiste. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Porque hay gente que entró de último y esa gente fue la que en verdad se quedó enganchada. Esa gente que no pudo recuperar su capital, que invirtió, el asunto cayó o dejó de pagar y no recibió ni siquiera un dólar hacia atrás de su dinero. Si se arma en buen dominicano un despelote, es a esa gente a la que hay que pagarle. Porque si hacemos un asunto en donde se juntan mansos y cimarrones, lo que va a ocurrir entonces es que quienes recibieron de GoArby dinero con creces pueden cobrar y los que no recibieron un peso se queden así. Por eso es que hay que hacer esa diferencia. ¿Por qué? GoArby tiene años en el mercado, no sé, pero tiene años. Y si esto explota ahora es porque estaban pagando. Hasta un tiempo X estaban pagando. Bueno, dicho esto, que no es el tema que me interesa. Señores, para que usted tenga una idea de la trascendencia de GoArby, esto que voy a revelar resulta demoledor sobre el CEO de la misma Máximo Martínez. Esto no se sabe en República Dominicana. Es increíble. Ese señor Máximo Martínez, el CEO de GoArby, una empresa dominicana que logró hacerse mundial, si se quiere, y que dicen, a mí no me consta esto, pero dicen que llegó a mover más de mil millones de dólares. Porque es bueno que se sepa que GoArby no funcionaba solo en República Dominicana. Literalmente hablando, se puede decir que se convirtió en un fenómeno a escala global. Dicen que operó más de mil millones de dólares. Amén. Lo cierto es que había dinero suficiente como para pagarse una campaña presidencial. Máximo Martínez, el CEO de GoArby, tenía un proyecto presidencial, o tiene, no sé, si aún insiste en eso, que se iba a lanzar en el año 2024. Así como usted lo está escuchando. De hecho, en países como México, él se vendía como un candidato presidencial. Y muchos youtubers decían que confiaban en el proyecto de GoArby porque razonaban que si él tenía un proyecto presidencial en su país, República Dominicana, donde él necesitaba una buena fama y credibilidad para obtener votos, eso era una prueba de que él no estaba en estafar a la gente. Repito, yo no estoy aquí interesado en precisar si él estafó o no. De hecho, miren cómo comencé el comentario. Ahora, que él pretenda ser candidato presidencial, sabiendo uno que aunque sea un paso desatinado, cuando se mira desde el juego de poder, él no es un loco. Bueno, si él iba a hacer eso y él se estaba vendiendo en su círculo íntimo, como digamos que era autónomo, en el sentido de que él se vendía con el partido único libre, un asunto así. Pero ¿por qué él hacía eso? Bueno, él lo hacía o lo pregonaba porque él vendía en su círculo. Yo tengo dinero, yo puedo pagarme una campaña presidencial que cueste mil, dos mil millones. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente en ese sentido. Mi negocio me ha dejado dinero suficiente para darme ese lujo. Y decía, voy a ser un presidente que va a llegar al palacio sin ataduras y sin compromiso. Vamos a tomarle la palabra. Yo le voy a creer a Máximo Martínez. Él tenía el dinero para, digamos, para financiar su propio proyecto presidencial. Ahora bien, ¿era la jugada más inteligente? Sin dudas, no lo era. Porque en el momento que eso trascendiera, iban a enfilar todos los cañones hacia él. Justa o injustamente, la realidad es que ese paso era uno en falso. Así como el que dio el hombre aquel en Colombia, Pablo, ya usted sabe el resto de los nombres, para que no le pongan un amarillo al video este, si lo menciono completo, que no debió meterse en política. Ese fue su rol. El de Máximo Martínez fue ese también. O iba a ser ese su rol. Pero es interesante ver que GoArbit llegó a manejar tanto, pero tanto dinero que él se iba a dar el lujo de costearse su propia campaña presidencial. Y de hecho, estaba, no sé si aún está en eso, construyendo torres de lujo en Santiago, en donde se iban a hospedar todos los servidores para el tema de la minería. Ahora bien, hay algo curioso que me deja como en jaque. Y es que él está diciendo, anda por algunos países de América Latina, instando a los gobiernos a que se, digamos, a que incursionen en el tema de las criptomonedas. Pero ya es que Máximo Martínez no sabe que no hay nada más antípoda de cara a las criptomonedas que un gobierno. Porque un gobierno tiene un banco central. Y ese banco central responde, a su vez, al Banco Internacional de Pagos. Investíguense esa conexión. Googleenlo. Entonces, el banco central de cada país, oigan bien, emite su dinero, dinero fiat, o lo que está en camino, que es su moneda digital. Las criptomonedas, entre otras cosas, son una respuesta a ese proyecto de digitalizar el dinero por parte de los bancos centrales de todo el mundo. O sea, que usted decirle a un país que incursione en el mundo de las criptomonedas, a menos de que lo hizo el Salvador. Pero habría que ver si Nayib Bukele tiene bien claro qué son las criptomonedas, en verdad. Es un proyecto que nace, señores, debido a la preocupación que sienten algunos de que la emisión de dinero sea digitalizada. De manera que el individuo dependa totalmente de una inyección de dinero digital. El dinero fiat, como se le dice, aporta cierta libertad que se perdería en el momento mismo que se digitaliza el dinero. Entonces, las criptomonedas son una respuesta a eso, o más bien un antídoto a esa forma de dinero que ataría totalmente la libertad financiera de cualquier persona. O sea, decir que un gobierno debe meterse en criptomonedas es un asunto que no va con la naturaleza de un Estado, que tiene un banco central, que tiene el monopolio de la emisión de dinero, cuando en las criptomonedas es todo lo contrario. Esa declaración de él me sacó como de, digamos, del referente. Me votó el referente. Pero ahí está Máximo Martínez, señores, el flamante CEO de GoArbit, que pretendía ser candidato presidencial de República Dominicana en el año 2024. La empresa dejó de pagar en la plataforma GoArbit 2.0 y ahora está exigiendo o presentando una nueva plataforma, la 3.0. Bueno, pues, el que decida creer en el proyecto, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Ahora bien, Máximo Martínez, antes de dar este paso, caramba, no suena el tema de GoArbit, pero ¿por qué? ¿Qué será lo que habrá pasado? Me voy a ser inteligentemente el idiota y lo voy a dejar así. Recuerden que tenemos un nuevo proyecto, es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernández González y otros talentos que están en camino. Se hace en este set que está aquí atrás, La Quinta Pata. Visite en el canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es colocar La Quinta Pata en el buscador. Voy a dejar el link de uno de los videos de La Quinta Pata para que puedan entrar, apreciarlo, compartirlo, comentar y desde luego suscribirse también. Apóyennos en este proyecto. Vienen otras tantas cosas en Resorte Media. Les recuerdo que este set que está acá, justo detrás de mí, se puede, digamos, personalizar para cualquier proyecto audiovisual, ya sea a título personal o empresarial, que lo único que tienes que hacer es venir y grabar acá. Pero también vamos a tu casa con nuestras cámaras, te hacemos el set allí, te enseñamos cómo grabarte, en fin, todo lo que necesitas para hacer tu propio proyecto audiovisual. Ya sea que vengas aquí o ya sea que nuestro personal vaya hasta tu casa y adecue todo para esto. Resorte Media en el 829-741-3061. Puedes contactarnos. Señores, también estamos en Patreon. Recuerden, en Patreon, gracias a la gente que nos apoya, entra por allí y deja caer, caramba, sus aportes a partir de un dólar en Patreon. En el link que está, ¿en cuál es el dólar? ¿En este o en este? En el que le aparezca la etiqueta. Usted puede agarrar y hacer su aporte. Es muy fácil en Patreon. Gracias por acompañarnos en Impolíticamente Correcto, en el otro canal de Neodisantos, en Terradar 3.0 y en donde se cae el show. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amoblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.